Hay espectáculos estelares que no ocurren con frecuencia. Uno de esos es el paso del cometa Leonard cerca de la Tierra cada 80.000 años. El cometa fue descubierto recientemente el 3 de enero del año 2021. Y bueno, se está acercando cada vez, ahora se encuentra por la órbita de Marte. El espectáculo nocturno se podrá apreciar el domingo 12 de diciembre desde las 9 de la noche. Es recomendable usar binoculares o telescopios. Es un cuerpo helado, es un cuerpo lleno de polvo, gas, materia congelada, que va desprendiendo parte de su materia cuando se acerca al sol y por eso forma la cola, esta cola enorme. El 14 de diciembre, en cambio, ocurrirá la lluvia de meteoritos de Geminidas. Se espera un pico máximo de 120 meteoros por hora, generados por un asteroide. Y nuestro planeta cuando pasa por esa región, lo que hace el campo gravitatorio de la Tierra es atrapar estos remanentes de materia que dejó el asteroide. Y eso es lo que produce la lluvia de meteoritos al interaccionar con la atmósfera de la Tierra. En ambos casos, tan solo se necesita un lugar libre de contaminación lumínica para ver los fenómenos nocturnos. Caso contrario, podrá seguir las transmisiones en línea del Observatorio Astronómico de Quito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!